¿Qué es la ley? Tenemos presentados cuatro proyectos de ley a nivel parlamentario, con dos proyectos ya aprobados muy importantes que un poco interpretan la necesidad de pequeños productores, como es la habilitación de la faena predial y el referido a los incendios forestales. Había cuenta de que había muchas poblaciones que habían quedado encerradas también dentro de la forestación y que bueno, felizmente ya es ley. Luego, a nivel nacional, también hemos presentado cuatro proyectos de ley. Uno referido a la modificación del artículo 167, que es el que refiere a la ostentación de cargos públicos o de profesiones que no se tienen. Otro es modificación del estatuto del funcionario público. El otro es la creación de un registro nacional de profesionales. Y el otro es darle otro tipo de competencias a la unidad de acceso a la información pública, una unidad de mucho valor y que le va a facilitar al ciudadano común obtener la información de aquellos organismos públicos que esté interesado. El de faena es algo muy solicitado por muchos pequeños productores para habilitar también lo que es la pequeña venta en diferentes sitios, principalmente entre personas y personas. ¿Hace un trato directo y capaz que eso también le permite al ciudadano abaratar un poco los costos? Sí, totalmente. Es una situación que de hecho se viene produciendo hace mucho y lo que intentamos es darle un marco normativo para que un pequeño productor que venda un lechón o un cordero a un familiar, un amigo o un vecino, no termine formalizado en una comisaría, un 24 o un 31. Creemos que esto no va a ser rico a nadie, a ningún pequeño productor. Simplemente le va a permitir obtener un aguinaldo, que no lo tienen aquellos pequeños productores, que no son dependientes. Y bueno, creo que era una necesidad que hoy por hoy ya tiene una ley y un decreto reglamentario que está siendo confeccionado y que en muy próximos días va a estar habilitado. Así que para las próximas fiestas ya podría estar habilitado el mismo. Y explícanos las características, ¿cómo se va a hacer, cómo se va a implementar, a qué habilita? Bien, lo que hay que considerar que es una ley que ampara a los pequeños productores familiares. No es para todo tipo de productores, tienen que estar inscritos en el registro de productores familiares. Los animales tienen que ser nacidos y criados en el predio. Dijegra, a través del decreto reglamentario, va a habilitar a cada uno de esos pequeños productores a la cantidad que están habilitados para esa faena. Y obviamente se van a hacer bajo unas condiciones especiales, en donde se va a atender la condición higiénico-sanitaria del predio para darle las mayores garantías a aquellos vecinos que compren a esos pequeños productores. Básicamente es un proyecto de ley que, como decía, lo que hace es habilitar a esos pequeños productores a quedar dentro de un marco jurídico en donde no estén al margen de la ley. Rafael, te voy a cambiar de tema. Recientemente fuiste muy crítico con UPM2 por diversas acciones y también a daños que se han generado en el ambiente. Actualmente, ¿cómo está la situación? ¿Qué nos podés decir? ¿Cuál es el salimiento que se está efectuando? Bueno, nosotros convocamos a la Comisión de Ambiente, la cual integro a vida cuenta de que han habido dos sucesos. Uno fundamentalmente muy grave, que fue el derramamiento de cientos de miles de litros de soa cáustica y que extinguieron la vida absoluta del arroyo sauce que está aguas abajo de UPM. Trabajamos mucho para esa comparecencia, haciendo las preguntas que todo ciudadano creo que merece que tengan respuestas, a vida cuenta de, bueno, cuáles habían sido las sanciones a la empresa, cuáles habían sido las multas. Nos enteramos de que las multas habían sido de 40 mil dólares, cuando ese tipo de empresas tiene una facturación de millones de dólares diarios. Bueno, estamos atrás también porque el ministro prometió, bueno, también considerar el tipo de daño medioambiental, más allá de los no cumplimientos a determinadas condiciones o requisitos comprometidos por la empresa. Bueno, luego tuvimos otro accidente, con un gran derramamiento de lo que fue pasta de celulosa adentro mismo de la planta, que felizmente no cobró vidas humanas. Pero, a ver, estamos haciendo un seguimiento continuo porque es una empresa de la cual fuimos muy críticos en su momento. Hoy la tenemos en pleno Río Negro y, bueno, lo que tenemos que hacer es controlar y controlar también al Ejecutivo de que cumpla con su función.